No llores amor No llores amor Si ves en mi piel, huellas de otra boca Saliste con él, ayer me enteré Y yo ya a mí me toca Ayer te metí, no estaba en reunión conmigo Un amigo Solo quise hacer Lo que me haces fue y encierro el testigo Que todo lo aprendí de ti ¿Y qué quieres que te diga? Todo lo aprendí de ti Y eso debería saberlo No me importa si te miento Si te hago el cuento Si no te soy fiel Todo lo aprendí de ti Porque tú me enseñas todo Lo que voy a echar sin cara Tienes lo que has dado No es bueno ni modo Todo lo aprendí de ti Oye lo que haces, me la cobro ¡Veo! 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 Tre Đi ¡Veo! 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 ¡Gracias! 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 Hoy tienes la arrepentidad Que ya está grande para nuestro pueblo Y ya todo está perdido Porque tú lo dijiste así ¿Y él lo dice? ¿Cómo dice? ¿A qué volviste? Todo lo nuestro se terminó ¿A qué volviste? ¡Gracias! ¡Gracias! Todo lo nuestro se terminó Y la palma se ría ¡Tú dos! Palma se ría Palma se ría Palma se ría Palma se ría ¡Gracias! 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 ¡Chicamobana! ¡Y eso para ti, Julián! ¿Dónde están las cervezas, amigo? ¿Dónde están las cervecitas, amigo? ¿Dónde están las cervecitas, amigo? ¡La marcha bacherera, Río! ¡Salud, salud, salud! ¡Oye, Ángel! ¡Oye, Ángel! ¡Oye, Ángel! Sé que no olvidaré Esa linda mujer Sus recuerdos yo Siempre llevaré Sé que no encontraré Otra linda mujer Que tenga su mirar Y su forma de ser Porque tanto nos quisimos Porque tanto nos amamos Ahora que ya no la tengo ¿Qué? Y no, no, no Y no, no Y no lo olvidaré Sé que no la olvidaré Esa es la mujer Oye, Cone Porque nunca, nunca la olvidaré Con el de las chicas solteras Levante la abrazo, amigo Las solteras Arriba Solteras Arriba Solteras Arriba Con el de las chicas solteras Con el de las chicas solteras ¡Ah, ah, ah! ¡Ven un pasión! Chicas ¡No, padre! ¡No, no! ¡Internacional! ¡Y las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Eso sí! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Papalmas arriba! Yo quiero que no con ella cantada Y si se marchó sin un avión que se vaya ¿Adónde? Amores, ay, cariños, ay, Tocititos traicioneros Amores, ay, cariños, ay, Tocititos traicioneros ¿Adónde? ¿Adónde? Y si se marchó sin un avión que se vaya No se escucha más fuerte, más fuerte Si se marchó sin un avión que se vaya ¡Adónde, miércoles! Que se vaya, que se vaya Amores, ay, cariños, ay, Tocititos traicioneros Amores, ay, cariños, ay, Tocititos traicioneros ¡Eh, eh, eh, sí! ¡Chicamobar! ¡Para ti, mi amor! ¡Eh, eh, eh, rrr-ri-ri-co! ¡Eh, eh, eh, así, así! Cuando creas que yo estoy inocente ¡No lo cantamos! Y me sientas lejos de tu vida Y yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque sigas siendo todo mi mundo ¡Como él sabe! Si he sabido tanto tiempo amarte Que sabría olvidarte ¡Qué cosa! Como lo haces tú ¡Lo cantamos todos! Y yo te juro que de rencor no habrá ¡Oye! Y si reproches te recordaré ¡Y ahora! Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré cariño ¡Gracias! Gracias por tu adiós Yo te juro ¡Como! ¡Como lo haces! Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré cariño ¡Gracias! Gracias por tu adiós ¡Cumbia! Sovecino, sovecino, sovecino Para ti Juliana ¡Gracias! Y las manos Palmas ¡Arriba! Los brazos ¡Arriba! Con las palmas ¡Arriba! ¡Como dice! ¡Sí! Se lo hace para María Luisa ¿Dónde está María Luisa?